Muy contento, es un gran desafío, que lo tomo con orgullo, siempre agradeciendo a los concejales y al Intendente Juan Andreotti por la confianza que me dio para poder estar acá. Bueno, hoy le tomamos juramento a los concejales electos con mucha felicidad y deseándoles suerte en su gestión. Esperamos para este año poder legislar siempre para el beneficio de los vecinos de San Fernando, que son los que con su confianza y con su voto nos dan el privilegio de poder estar acá. Eso es lo que procuramos y lo que va a suceder. Un Consejo Deliberante abierto, respetuoso, dialoguista, para poder legislar, como dije, para el beneficio de los vecinos de San Fernando. Es importante porque hemos constituido el órgano deliberativo, que es el Consejo Deliberante, con concejales nuevos, con muchas ganas de seguir trabajando por este San Fernando que amamos tanto. respecto a lo que esperamos este año, es continuar las obras que tenemos. Vamos a seguir renovando, mejorando nuestros servicios y acompañando a los vecinos de San Fernando en toda esta nueva etapa que creemos que, como siempre, el trabajo conjunto entre los vecinos y a quienes nos toca momentáneamente administrar el municipio va a seguir siendo de cercanía, como hemos hecho siempre. Un día muy especial, la verdad que muy feliz, muy contento de poder representar a los vecinos de San Fernando acá en el Consejo Deliberante, seguir con esta gestión tan importante y tan buena que está haciendo el Intendente Anderotti. Pero bueno, contento, feliz y bueno, que el vecino se sienta bien representado acá con la contención. Vamos a estar presentes, como decimos hasta ahora, ahora más que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!